Y presten atención a esta historia, se le mediría a usted a subir y bajar dos veces el Alto de Letras, ese mítico alto montañoso entre los departamentos de Caldas y del Tolima. Pues viene la misión que tienen Sebastián Gil y Manuel Olarte, dos ultraciclistas que estarán realizando el llamado Everesting, la misma distancia del mítico Alto del Everest, pero en doble recorrido. El Everesting es un reto que consiste en pedalear un segmento en subida y recorrerlo las veces necesarias para acumular la distancia de 9.000 metros del monte Everest. Dos ciclistas antioqueños se le medirán por segunda vez a este desafío y el escenario escogido será el Alto de Letras entre los departamentos de Caldas y Tolima. El segmento habría que repetirlo dos veces, incluyendo las bajadas, ya que en la bajada se suma también un poco desnivel, aproximadamente 700 metros. Y de pronto un poco más para completar. El ascenso al Páramo de Letras es tan tedioso y extenso que cruza dos departamentos distintos por la cordillera central de los Andes, desde la vertiente occidental que sube desde el cañón del río Cauca hasta las proximidades al volcán Nevado del Ruiz. En Mariquita estamos a 200, 300 metros del mar y en el Alto de Letras estamos a 3.600. Y sería una etapa, como vos lo decís, de aproximadamente 380 kilómetros. Estos ultraciclistas emplearán entre 15 y 20 horas para subir dos veces el Alto de Letras, teniendo en cuenta el prolongado y peligroso descenso y afrontando en las subidas rampas entre el 7 y el 11 por ciento. Los primeros seis kilómetros son duros y hay un segmento de 14 kilómetros que se llama delgaditas, que son 14 kilómetros también muy duros. El resto del segmento es subiendo, tiene unos pedazos planos, pero empieza la altura a afectar también el frío. Miguel Olarte y Sebastián Gil ya habían completado el Everesting en 2015, cuando acumularon la distancia de 9 mil metros del Monte Everest, subiendo 12 veces el Alto de Las Palmas.